Somos pólvora encendida Lágrimas de aquel recuerdo Como hierro nos forjaron Con relámbagos y sueños Nos quieren dominar Pero les faltan huevos Nos quieren aplastar Pero sangramos fuego Tú me subestimas Pero tienes a negro silencio Crees que por cazar dinero Fracasaré en el intento Tú me subestimas Lo que me desanero silencio Crees que por cazar dinero Fracasaré en el intento Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh No, 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 no Somos pólvora encendida Y retorne en este fuego Como esa fotografía Te marcarás en pavimento Somos pólvora encendida Y retorne en este fuego Como esa fotografía Te marcarás en pavimento Tú me subestimas Pero temes al silencio Crees que por cazar dinero Fracasaré en el intento Por cazar dólares Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.